qué tal amigos de youtube esto es Icaro Art mi nombre es Giancarlo Rojas pueden agregarme a mi cuenta de instagram Icaro Raya Bajar facebook Icaro Raya Bajar el día de hoy vamos a dibujar a Jake el dibujo de obra de aventura entonces comencemos lo primero que voy a comenzar haciendo son los ojos listo entonces voy a hacer otro círculo que simule como la nariz y ahora como es un perro ellos tienen como la boca arrugada y acá cerramos listo hacemos los dientes y la lengua luego ya continuamos con las orejas vamos a trazar dos líneas dibujamos las orejas una en un lado la otra y luego lo lo único que tenemos que hacer es conectarlas ahora el perro tiene más como un tipo de ojeras les vamos a dibujar esta va como interna en la boca y esta va más externa listo ahora vamos a dibujar el cuerpo más o menos calculamos el doble y empezamos a dibujar hacia arriba listo ahora vamos con el brazo va a estar como si estuviera saludando listo continuamos acá vamos a poner el otro brazo en su cintura listo sus tres dedos y cerramos bueno ahora entonces continuamos con el cuerpo hacemos lo mismo pero esta vez cruzando la línea por detrás dejamos un espacio en el espacio que dejamos hacemos los dos pies tiene la forma de abajo como forma de debovalos listo listo lo mismo y ya ahí tenemos a Jake el de obra de la aventura si les gustó el video por favor denle like pueden escribirme enviarme sus fotos enviarme sus fotos a mi a mi facebook icaro rayabajart o etiquetarme en mi instagram icaro rayabajart espero que les haya gustado que les haya servido y hasta luego nos vemos en un nuevo video